Jajaja Mira la novia y luego... Ahí esta el barco de verdad muy chingón Super normal Y los suegros se pusieron a un lado Las patillas como? Y luego el barco de repente empezó así verdad Jajaja Ándale Bueno Eh Aca estoy en la estrella Jajaja Jajaja A ver Ahí voy entonces Jajaja Aca estoy en la estrella Jajaja 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 Llevaste la llamada eh Jajaja Jajaja Ay no ya el barco empezó así verdad güey Y pues pensaban que estaba nervioso güey Y pues pensaban que estaba nervioso güey Nada güey se andaba cagando Y luego pues le daba vergüenza güey pedir el baño güey Que estaban los suegros güey Y todo el barco Y todo el barco Y todo así Donde se andaba el que el perro todavía está habiendo Ella no aguantaba Mucha cosilla Y luego Estaba un perro abajo Y luego el barco Que la hacía ver a los suegros y nada Yo no lo veía ni la hacía Puyo así como a razón Jajaja Estaba en el rodillo ¿verdad men? Silencioso Estaba bien gacho Pero una se veble que dice Perro coquino ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se aconchitó! ¡Por banca! ¡Pinche perrillo, wey! Nomás movía la cola, ¿verdad? Y le tenía el perro cochino y el vato... ¡Ay, comadre! Y luego otra vez, wey, le daba al pinche retorcito en la cabeza el vato, wey, nomás le levantaba la patita así como los cotorros, ¿verdad? Y luego... ¡Este perro solía bien gacho! ¡Perro cochino! Y el pinche perrillo movía la cola, le echaba... ¡Ay, comadre! ¡Ay, comadre! ¡No, no, no! ¡Lo bueno es que le están echando la culpa al perro! Y otra vez el vato... ¡Ay, comadre! La señora se para y le dice... ¡Perro cochino, salte de ahí! ¡Te va a cagar este cabrón! ¡No, no, no, no!